¡No luchan en la estuche! ¡No luchan en la estuche! Te dije, te dije, ponte la correa, por eso te la callo, no te vuelvas a sacar a pasar sin correa No me vuelvas a poner esa madre, nomás te lo digo Es que cabrón, te fuiste corriendo, estás incontrolable cabrón ¿Cómo incontrolable? Eran unas perritas ¡Pues no eran perritas! ¿Cómo te gustan? Pues me gustan de perrito No güey, pero acúbate que de qué raza Bueno, que raza, raza así chidota, me gusta una gran danés para darte vuelo, ¿me entiendes? A que esté grandota, que no falte, ¿verdad? Te me haces conocido cabrón No, ¿de dónde o qué? Porque había un guetero en algún banco, ¿me viste mi foto? No, no sé Y luego de repente en las tiendas de conveniencia, si me hubiera relatado ahí que se busca o algo ¿Cómo se llama tu nombre? Guarumo, loco ¡No mami! ¿Eres el perro Guarumo? Soy el Guarumo, güey Yo soy el Guarumo, güey Yo pensaba que ya te habías muerto ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa, carnal? Estoy bien vivito, güey Una pinche cirrosis de mierda, güey No, 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 ni mera Si José duró un chorro, güey, a mí me faltan también, ¿no? No hay pedo, güey, por costal de tener compañía 20, carajo Sobre, 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 no hay bronca A ver, güey, esto tiene que ser consensuado, consentimiento Pues yo se lo estoy haciendo ¿Qué no viste hasta cerrar los ojos? No, pero te lo vuelves a agarrar Ok, ok Tiene que ser consensuado ¿Qué nunca has escuchado el consentimiento? Y vas otra vez a agarrarte Sí, se lo estoy haciendo con sentimiento No, pero es que tiene que ser consensuado ¿Qué no has escuchado el pinche consentimiento? Se lo estoy haciendo con sentimiento Mira, mira qué rico hasta coló No, tranquila, tranquila No, así no No, pero, no, pero Tiene que ser consensuado ¿Qué no has escuchado del consentimiento? Pero se lo estoy haciendo con sentimiento Mira, ven, carnal, qué bonito ¡Ah, que los ojos hay que raro! ¡Ven, esperate! ¡Espérate! ¿Se siente rico? Echale agua, échale agua Luego, luego, ¿cómo los voy a separar si no tengo agua aquí? Se van a quedar pegados El perro Guarumo tiene a su abuela en un asilo No paga la pensión de sus perritos Y le va a la América No más, que esto es mentira Yo no le voy a la América, güey Sigue, sigue mentando, madre Sigue, o sea Ok, ok, sigo Muy bien Como que me vas a reclamar Ya te dije que yo no me llevo así Ajá, sí No se pase de lanza, carnal Yo no me llevo así Ajá ¿Dónde estás, pinche escorpión? Me quejo aquí y lo veo, güey Ok ¿Dónde estás, pinche escorpión? Ahorita que te vea, vas a ver Ajá El perro Guarumo tiene a su abuelita en un asilo No paga la pensión de sus perritos Y le va a la América Esto es mentira Yo no le voy a la América No se pasen de lanza, changos Le dije que a periódicando No, esto no se vale ¡Eh, escorpión! Cuando voy a ver a un cliente por primera vez Y a veces no sé qué problema tendrá ¿Qué estás leyendo, carnal? A ver Es un libro para que te eduques ya El encantador de perros Dame, no más Que es, güey Ay, sí, el encantador de perros Voy a sacar mi libro yo, güey El encantador de humanos, güey A ver Te me calmas, pinche Guarumo De ahora en adelante vas a cagar Donde tienes que cagar Vas a dormir como un perro en el piso Vas a dejar de estar chingando gente Vas a dejar de estar ladrando Y vas a dejar de estarte cogiendo La pinche pierna del suyo Bueno, igual la pierna del suyo Te la puedes seguir cogiendo porque creo que sí le gustó Pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿ok? Sí, está bien ¿Y está bien qué? Sí ¿Sí qué? Sí, señor Ah No, ya está bien, ¿verdad? Lo hacemos de nuevo Lo hacemos de nuevo Lo hacemos de nuevo Hay docenas y docenas de distintos modos En que su perro le dirá alto y claro ¿Qué estás leyendo, carnal? A ver Estoy leyendo un pinche libro para que ya te eduques El encantador de perros ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ay, sí, el encantador de perros! Voy a sacar mi libro yo ¡El encantador de humanos! A ver, pinche guarumo Ahora sí ya te chingaste, cabrón Vas a pinche cagar donde tienes que cagar Vas a dormir con un perro en el piso Vas a dejar de estar pinche ladrando y chingando Vas a dejar de estar pinche tomando Y poniendo hasta el pinche pito Y vas a dejar de estarte bombeando la pinche pierna del suyo Ya no te la vas a coger Bueno, igual la pierna del suyo sí te la puedes seguir cogiendo Porque creo que sí le gustó Pero todo lo demás me vas a obedecer a mí, ¿ok? Sí ¿Sí qué? Sí, señor Y luego me sale con eso del encantador de perros La verdad yo nomás le seguí la corriente Porque pues es puro choro eso, ¿eh? Y el vato hasta cree que me está dominando, ¿eh? Yo le sigo la corriente al vato No, 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 ¿dónde me voy a acostar si todo está acá? No, 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 no No, no, yo no me estoy sintiendo, yo no tengo donde acomodarme Aquí está todo esto para acomodarme Aquí es donde me voy a acomodar, maldita sea No hay forma de acomodarme ¿Estás bien? Mira, no tengo donde acomodarme, carnal Se me vinieron todas las cagas encima, yo estaba ahí tranquilo Y de repente yo creo que tembló porque se me cayó en todas las cagas encima No, no, corten, échame la caca ¿Está bien? Sí El dios de la seducción El vato, puro tinder, puras morras bien gachas Yo, yo tengo mucho más categoría Yo te voy a reclamar A ver, este desmadre no estaba así, ¿cómo no? Perdón ¿Y esta madre? ¿Qué pedo, güey? Esto no estaba así Te lo hice con mucho cariño No, no, primero te refieres como al desmadre No, cuando yo llegué Yo ya estaba así, yo no hice nada No, yo me refiero a la caca Ah, ese te lo hice con mucho cariño Ah, no, ese sí No, ese sí No, yo no hice nada Esto sí tú puedes ayudar aquí Y te vas a la caca ¿Qué es este? ¿Qué es esta madre? No sé, yo no hice nada de esto, la neta, en serio Pero estaba todo bien acomodadita, ¿no? No, así estaba, en serio, así estaba ¿Y esa caca? Ah, no, esa sí la hice yo Con mucho cariño para ti Es un presente Pero A mí no me gusta la caca ¿No la has probado? ¿Es caca o es chocada? Pruébala Si sabe feo Es caca No sé, es caca Yo ya sabía ¿Qué? ¿Ya está el pipirino, qué? ¿De qué? Pues la traga La comida Claro que sí Eres mi perrito Yo a huevo que te voy a dar de comer Con todo lo que necesitas para crecer fuerte y sano ¿Qué es esto? Croquetas de perro No mames, güey No mames Yo no voy a estar comiendo pinches croquetas No mames, güey ¿Por qué no, güey? Porque no, güey A mí hazme acá un pollito, algo, güey Una carnita asada, la tan pequeña No hay tan pequeñas Me las acabé ayer Por eso, güey Yo no voy a estar comiendo pinches croquetas, güey No mames, güey Ah, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes? Lo que sí tengo Es Unas Un cerealito ¿Qué te parece? ¿Cerial? No mames, no mames Si no soy cachorro, güey No, 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 no mames No mames, güey Ya Ya Por favor, güey Escorpión Sáquese Escorpión Yo quiero volver a ver en mi vida Escorpión Chinga tu madre, güey Chingas a la tuya Chinga la tuya Ay, ay Cierrele, cierrele Chinga tu madre Chinga tu madre Es de qué, pendejo Traerme que dé sin perro que me ladre A tuya Abura Om O Abura ¡Gracias!